¿Quién es? Agosto ¿Qué agosto? El de todos los años La casa usted la compró en julio Ajá Y la estuvo arreglando No se olvide que yo soy agosto Y tengo luz, gas, teléfono, celular, gastos varios Tengo el día del niño Y también el cumpleaños de la niña Y ahora tiene que empezar a pagar la cuota del préstamo ¿Qué hacemos, Arreguín? Este mes no la pago ¿Cómo que no la paga? ¡Soy agosto! Es que ahora los préstamos en el Banco Ciudad son así La primer cuota la pago en febrero Porque me dan seis meses de gracia ¿Meses de gracia? Nuevos préstamos para la vivienda del Banco Ciudad Los únicos con seis meses de gracia Hoy es muchacha por horas Hoy es la gracita De otra cabecita Dejá de mentir Decile de una vez por todas Que me querés a mí, Lucy ¡Decíselo! ¿Qué me aportás con eso? Insisto, no olvides las discusiones Que te querés a dormir acá No, no, me voy a dormir a la prisión Bueno, dejá que te llevemos en la auto Mariano Últimas dos semanas de cabecita Este lunes, a la una de la tarde Por Telefe Y estamos a vuelta con los primeros puestos de la maratón ¿Nada se ha dicho aún? ¡Y espera! ¡Dime que me sucomo me estaría callando! ¡Mira la velocidad de ese hombre! ¡Eso es lo que yo llamo! ¡Mobre la piel! En el mes de las olimpiadas Corre, el McRoy olímpico está a solo un peso con cincuenta Sí, el McDonnell ¿Sos capaz de cualquier cosa? ¿Sos capaz de sacarme la remera ahora? ¡Buenos! Espera un minuto Te pido, por favor, vamos a esperar Vamos a blanquear este momento Eso, yo no me lo pongo Te lo digo ya Aunque me pongas El amor es más fuerte Me gusta de Florencia Este decidido ¿Todavía no voy a tener un problema? Espera, ¿Todavía no voy a tener un problema con vos? ¿Por qué, mi amor? A mí nunca me interesó Uno ¿Para ver? Dos Y... ¿Dónde están? ¡Qué bonito! ¡Maldito lunes! Este lunes a las once de la noche Por Telefe ¿Por qué será que los argentinos preferimos los motores potentes? Tanto nos gusta el fútbol Si queremos gambetear a todos los demás autos Toyota Corolla Tecnología japonesa Espíritu Argentina ¿Sabes por qué tengo una cajita de Tic Tac siempre conmigo? Sencillo Un pequeño Tic Tac Refresca mi aliento durante dos horas Además Un Tic Tac tiene menos de dos calorías Entonces Dos horas de frescura Tic Tac Con menos de dos calorías ¡Qué bueno, ¿no? Tic Tac Dos horas de frescura Con menos de dos calorías Línea directa Skip ¿En qué puedo ayudarle? Sí, una pregunta Si yo me mancho con vino tinto ¿Sale? Sale Y muy fácilmente Lávelo con Skip Aunque la lave mañana Segura Mirá que es muy importante Sí, no se preocupe La acción efervescente del nuevo Skip Penetra en los tejidos Removiendo las manchas más difíciles Inclusive una vez que están secas En un solo paso Y sin necesitar pretratamiento ¿Tranquilo? Sí, claro Qué bueno No importa, no te preocupes Qué vergüenza No sé qué hacer Yo te lo puedo explicar Para eliminar todas las manchas Y todas sus dudas Llame a Línea Directa a Skip Juntos Todo bien Necesito estar sola ¿Sola? Sí, quiero ver qué onda De acá en Mar Pero se sabe que estamos juntos No, pero yo no estoy bien El futuro no me lo imagino con vos Tengo que tomarme un tiempo Un refrigerio No te extrañé No aguanto más No como, no duermo No puedo seguir el programa ¿Cuál? Sí, vamos juntos Yo te cocino, te planteo Este es el pastel de papi Escuchámonos Te cuento las medias Ya me tomé el tiempo Cosas medias, Andrea ¿Yo? Me he imaginado Otro trabajo de Lesbe Para que la gente se encuentre Kilmer Típico de Kilmer Este sábado Ellas van a volver por más Preparate Este sábado Vas a ver todo lo que no te pudimos mostrar Del concurso más importante de la Argentina Lo mejor de serán los dos pílpicos En las modelos top Y las nuevas diosas de nuestro país Este sábado A las 11 de la noche Por Telefe Típico de Kilmer Quien lo maneja lo ama Ahora 9.794 pesos O 6.154 pesos más certificado Imaginen descongelar con inteligencia Cuidando los alimentos Y lograr una cocción perfecta en menos tiempo Microondas huerpo y no imaginen más Porque la gente se hará suficientemente Y lograr una cocción perfecta en menos tiempo Y lograr una cocción perfecta en menos tiempo A las 12 de la noche Típico de Kilmer Es una cocción perfecta en menos tiempo Y lograr una cocción perfecta en menos tiempo Los sueños no tienen límites Los límites los mejos El frío de mi perro pregunta por qué Girazones para Lucía Este lunes a las 4 de la tarde Por Tim Lester ¿Vos querés comprarle a tus hijos Lo que te piden No lo que encontraste en oferta Por eso vení a Walmart En Walmart bajamos miles de precios Para siempre Y la diferencia la vas a notar al final del ticket Walmart Precios bajos todos los días Y para siempre Juntos Todo bien Ahora Dale brillo y color a tus pisos Es así de fácil Con Ceramicol El nuevo Ceramicol brillo acrílico rojo Revitaliza el color de tus pisos Dejando un brillo espectacular Y sin necesidad de lustrar Nuevo Ceramicol brillo acrílico rojo Negro y universal Más vida para tus pisos Lucas Arias ¿Acepta usted por esposa A Yoko Vázquez? ¿Acepta usted por esposo A Lucas Arias? Sí Muy bien Entonces Los declaro Marido y mujer Verano del 98 Este lunes A las 7 de la tarde Por Tim Lester Después de graduarse de médicos Nuestros asociados estudian 4 años de especialización en anestesiología En la única asociación profesional Designada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Para el dictado de dicha carrera Se capacitan con el único simulador de anestesia de Latinoamérica Y su formación también es única Porque se extiende durante toda su vida profesional Usted puede saber si su anestesiólogo es un médico asociado Llamándonos al 0800-333-9003 Asociación de Anestesiología de Buenos Aires Que toda mujer que venga al programa En su pecho noblea el Estado Civil Si es casada Departamento ocupado No hay vacante Si es soltera Departamento desocupado Entre hasta agotar con el stock Si es viuda Cerrado por duelo Pronta reapertura al público Estamos refaccionando para su mejor atención En un shock de video match Dos mil De lunes A las nueve de la noche Si es muy viejita Peligro Son el derrumbe No se arrime Con mil Las efectivas cápsulas de Ivo Evanol Rápida Acción Se disuelven y absorben rápidamente Aliviando de inmediato Los dolores menstruales intensos Para que puedas hacer todo lo que querés Cuando querés Ivo Evanol Rápida Acción Cosa de mujeres A mí me han pegado mucho Tenía los ojos reventados Lleno de sangre No podía ver bien Pero esa cara clara La vida me está regalando esta oportunidad Y yo no la voy a dejar pasar No me haga a mí Lo que le hicieron a usted No dejes enterar a nadie Que no se llama el cielo Si tenés los huevos Para admitir que lo hiciste Te dejo salir Si no te mato acá ahora Vos elegís Tiempo final Una hora de suspenso en tiempo real Este jueves A las 11 de la noche Por Telefe Es fácil perderse en la tecnología Ericsson A1228T Tecnología avanzada Muy fácil de usar Simple Es poderoso Ericsson Hacete escuchar Siempre Tiempo inflammation Tiempo Entriz Tiempo 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 Para cuando quieras estar seco, pero seco, seco, un nuevo accent y transpirante. Juntos, todo bien.